Tú eres quien cuida del agua, protege las plantas, el aire y la fauna. En mi caso reciclo de una forma también un poco desastrosa desde que vivo sola, hace siete años. Lo que más reciclo son los envases y el cristal, el cartón un poco menos. Y sí reciclo, bueno a nivel de usuario diría, todo lo que hay en los botes lo reciclo y desde que se podía creo. Porque creo que es necesario para contaminar menos. Reciclo porque me veo en la obligación moral de reciclar. Creo que sirve para ayudar al medio ambiente y contaminar un poquito menos. Y si vives solo, por ejemplo, generas una cantidad de envases que todos los días cuando vas a tirar a la basura te preguntas qué pasa con esto. En una sociedad como la nuestra, los humanos creamos y desarrollamos mucho desecho. Si no reciclamos es verdad que nos va a salir por las orejas. Así que yo creo que es casi como de cajón. Si no lo hacemos, pues vamos a nadar en mierda. Tú, que eres uno de muchos que entiende y comprende que todos lo hacemos juntos es mejor. Tú, que haces tu parte, la tuya, la tuya, la tuya. Tu parte es muy grande. Muy grande eres tú. Tu parte es muy importante porque reciclando ayudas a conservar limpio tu entorno. ECOE. El reciclaje es una cosa de todas y todos. O así debería ser. Me llamo Mariano Sánchez, tengo 61 años. María del Mar García Donaire, tengo 32 años. Soy David, tengo 38 años. Vivo en Gijón. Me dediqué al medio ambiente. Impacto ambiental hasta gestión de residuos, bastante amplio. Y actualmente me dedico al sector de la enseñanza. Pero en el Estado español, todas hacemos un trabajo para que una corporación cobre dinero por hacer que son una marca verde. No lo sé si hay una empresa solo. Me suena algo de ECOEMBES, por los anuncios que he visto en prensa y en televisión y radio. De eso me suena ECOEMBES. Si pueden conocer de algo, ECOVIDRIO, ECOEMBES, de algún tipo de publicidad que se está haciendo ahora, que antes no se hacía. Están presentes en nuestras vidas gracias a los grandes medios, que son financiados por esta empresa. Se venden como parte de la solución. Pero, ¿y si en realidad son un negocio más? Nos lo explica Juan, de ECOEMBES en Acción. ¿Quién forma ECOEMBES y ECOVIDRIO? Bueno, pues lo forma. Puedes entrar a la página de ECOEMBES y ver un poco las empresas. O sea, están todos los grandes envasadores, ¿vale? O sea, Coca-Cola, Unilever, bueno, todos, están todos, Danones. Y al mismo tiempo también, la gran distribución. O sea, todos los mercadonas, Alcampos, bueno, Carrefour, bueno, todos esos, ¿no? Creo que se une al negocio que tienen de producción de residuos. Y, por supuesto, creo que si están en esto es porque es un negocio para ellos. O cuando quieren dar esa imagen de ONG ambiental como si ellos no tuvieran intereses, pues claro, es vergonzoso, ¿no? O sea, los supergrandes negocios de este país que tienen que ver con la alimentación y con el envasado, que nos cuenten que no tienen ningún interés, ¿no? Bueno, eso es un poco como está configurado. Creo que es una gestión que, en cierto modo, no debería estar en manos ni de este modo ni de esta manera en la empresa privada. Y creo que hacemos un trabajo, cada uno de los ciudadanos, increíble para ellos, increíble. Tal como se configura el condececo vidrio, son organismos sin ánimo de lucro. ¿Eso qué quiere decir? Que todo el dinero que reciben se lo tienen que gastar en lo que se lo tienen que gastar. Y eso, a mí particularmente, me hace dudar de que esta empresa, sus intereses realmente sean en favor de la naturaleza y en favor de la gente. En la actualidad, el reciclaje es un negocio redondo, que tiene buena prensa gracias a los espacios llamados verdes, en televisiones, radios y periódicos, para vender una forma de reciclar que no admite otros ejemplos. Bueno, yo creo que este concepto del reciclaje en los años 80 no se entendía. Creo que existía un reciclaje natural que todo el mundo hacía. El chatarrero, por ejemplo, de toda la vida, los gitanos, podemos recordar, ha sido un oficio típico de los chatarreros. Y era una forma de reciclaje, aunque no lo entendiéramos como tal. Nadie entendíamos que estábamos reciclando, pero cuando estábamos cambiando un objeto determinado de uso, o dándole un uso distinto, un uso diferente, y esto se ha hecho siempre, toda la vida, pero se ha hecho sin ese concepto de reciclaje que se tiene ahora, y tampoco se hacía con la necesidad que se hace ahora. Lo de las botellas, sí, eso también es verdad, eso ya no existe ahora. Entonces, pues sí, antes las botellas se devolvían. Normalmente te daban unos centimillos por recuperar ese casco y cosas de estas. Sí, hace mucho tiempo de eso, ¿eh? Bueno, yo me acuerdo del retorno aquí cuando se hacía una fiesta de Prado, cuando tal, pues te llevabas tus botellas de sidra eran sagradas, había que retornarlas, pero yo esto del retorno es algo que no sé, no sé a qué se refiere con retorno. No sé si se quiere volver a hacer de nuevo, quizás. Yo he visto reportajes de estos países extranjeros que están poniendo como máquinas de estas expendedoras o algo así, que tú reciclas esos botes o esas botellas y recibes a cambio un mínimo, no sé, una recompensa mínima, no sé. Entonces es una forma de tener un sentido remunerado. Esa acción debería de ser quizá una acción pública que tuviera que tener también la relación que tiene con, no sé, las recogidas de limpiezas y todo eso que se hace desde el ámbito público para tener un control y que realmente se haga en beneficio de la naturaleza, del medio ambiente, en beneficio de la gente, porque esto desde luego sí que me despierta dudas de que sea así el que esté gestionado por empresas que son las mayores productoras de residuos. Los ayuntamientos hacen estudios en bares, restaurantes, gente que consume muchos envases, los propios ayuntamientos hacen estudios para ECOEMES, no sé por quién estará financiado eso finalmente. Pero claro, los ayuntamientos en general yo creo que no saben muy bien cuánto les está costando la recogida, porque además los contratos suelen estar todo mezclados, la limpieza con la recogida y es difícil que ellos tengan muy claro cuánto les está costando la recogida y el transporte de estos contenedores que tenemos en la calle y tal. Entonces al final para los ayuntamientos parece que es un ingreso, pero un poco lo que nosotros estamos planteando es que esta gente no está asumiendo la totalidad del coste, que les está suponiendo a los ayuntamientos y somos los ciudadanos al final lo que les estamos pagando lo que ellos no están reciclando y no están haciéndose carta. Yo por mi parte trato de reciclar cercano al 100%, pero sí que a veces me he preguntado y una vez que uno está en el sector de medio ambiente y lo conoce a fondo y ve, ¿cómo te lo diría? Lo viciado que está, pues te preguntas si esto realmente va a donde tiene que ir, aunque lo tires a ese contenedor. Yo me lo pregunto. Reciclamos porque nos hace sentir mejor, porque creemos que hacemos el mundo más verde, pero tal vez lo que deberíamos hacer es concienciarnos en otras prácticas de consumo. Creo que el reciclaje es un fracaso en sí mismo. Creo que lo que habría que hacer es reutilizar mucho, reutilizar mucho. Habría que cambiar todo el sistema, con lo cual es muy complicado. Entonces creo que sería una parte de un porcentaje de reutilización y un porcentaje de reciclaje, pero en el que si tú reciclas, pues tengas una recompensa como ciudadano. No solamente moral, quiero decir, o como mínimo que no sea una empresa privada con un ciclo cerrado en el que productores y recicladores se llevan todo el pastel. Si quieres conocer más en profundidad este tema, visita la web de El Salto e infórmate con el reportaje sobre el reciclaje.